Los amigos, y hoy vienen las primicias, el cómpico y lo grande, que hoy viene más persona, más éxito. ¡Allá! Buenos días a todos los amigos de Macho Cruz, Alvaro Gutiérrez, a todos los amigos de Macho Cruz, gracias. Y a los amigos de Macho Cruz, cuarenta, 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 cuarenta. Yo quiero quitarlo consigo al escenario, para que bailen con las chicas, igualmente. Quiero uno que sea varón, un varón que sea limpio, que tenga todas las gallas, por acá está la escalera. A ver, a ver, que suban dos varones, dos varones, que ganan vos valores supremos, dos varones, por favor, rapidito al escenario, rapidito, rapidito. Y zapatea más, ya, rapidito al más, uno, dos, ok, ya, ahí nomás, uno cada uno, uno cada uno, uno cada uno, tú por allá, a ver, tú por allá. El que lo hace bien, tiene su premio, a ver, ya, el que le hace bien, tiene su premio. Vamos a bailar el perreo, y ahí vamos a dar una zapateadita, una zapateada cada uno, nada más, ya, vamos a bailar. Chico, chico, chigarra, chico, chico, chigarra, chico, chico, chigarra, chico, chico, chigarra, chico, 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 chigarra. Perreo mami perreo Perreo mami perreo Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau, chau.